¿Qué es la palabra artista? La idea que tengo con la charla es hacer una pequeña reflexión sobre lo que es para mí la profesión de ser dibujante de cómics. Y bueno, lo primero que quería señalar es el título de la charla que pida Obre y Milagros de una Pintamonas. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo creo que somos un poco mártires los dibujantes de cómic. Recibimos todo tipo de bofetadas por todos los lados y siempre intentamos salir adelante con mejor o peor suerte. La señorita que está mirando al cielo plácidamente es la Santa Teresa de Génova, que es la patrona de los iluminadores, o sea, de los ilustradores. Y me parecía muy aceptada la elección para este sufrimiento que es el dibujante de TVV. Entonces, voy a empezar con lo primero, lo primerito. Y lo primerito que hay que explicar aquí es que es el cómic, diréis todo. Pero, Carla, ¿cómo vienes a una charla de cómic? Y todo el mundo se supone que sabe de cómic y pregunta, ¿qué es el cómic? Pues bien. Digo esto mayormente porque mucha gente cree que el cómic es dibujo o es guión y no es así, ¿vale? La base principal del cómic es la narración y conviene recordarlo. O sea, da igual que dibujes más o menos bien o más o menos mal, sino que lo importante de un cómic realmente es la narración, ¿no? El cómic es narración pura, ¿no? Y realmente me parecía muy importante empezar con esto, ¿no? Que nos quede claro aquí que da igual que dibujéis fenomenal, que seáis Miguel Ángel o que seáis el futuro Rubens, si no sabéis narrar, ¿vale? Porque eso es lo principal de un cómic, ¿no? Bien. Cuando me planteé la charla, me planteé la profesión de dibujante de cómic desde tres puntos de vista, ¿vale? Por un lado como lenguaje, por otro lado como profesión y por otro lado como afición, ¿vale? Que yo creo que es lo que más o menos todos los que estamos aquí compartimos, ¿no? Por un lado el cómic es... El lenguaje del cómic es un lenguaje pues como el lenguaje cinematográfico o cualquier otro tipo de lenguaje exactamente a la misma altura, ¿vale? Con lenguaje quiero decir que es... Lo que nos planteamos en este punto es el proceso creativo. ¿Cómo nos planteamos el proceso creativo del cómic? ¿Cómo se hace un cómic? Yo creo que esto conviene que lo analicemos todos bien y que sepamos... O creo que os puede servir de ayuda que sepamos un poco cómo plantearnos el trabajo de ser dibujante del cómic, ¿no? Y luego, aparte de como proceso creativo, como artistas, que veis que lo he tachado, sino como pintahonas o como queráis llamarlo, como artistas, que es lo que buscamos cuando hacemos un cómic, ¿no? Creo que también eso es importante que nos lo planteemos. Luego, desde el punto de vista de la profesión, es decir, si hay un futuro profesional en esto, ¿no? O sea, se puede vivir, no puede comer a bichuelas todos los días, o tiene que irse a la casa de la mamá que le dé un plato de espaguetis, ¿no? Básicamente. Y por último, como lectores. Es decir, como autores que somos, tenemos que conocer otras cosas que se hayan hecho, interesarnos por todo lo que se ha hecho, ¿no? Y creo que estos son los tres pilares básicos a los que como autores tenemos que enfrentarnos cuando hablamos de cómic. Como veis, me encantan los diagramas. Bien. Desde el punto primero, es decir, cómo plantearnos nuestro trabajo, cómo tratar este tipo de lenguaje, ¿vale? Esto es desde mi punto de vista, ¿vale? Yo cuando me enfrento a una página de cómic, esto es lo que más o menos de forma, más o menos automatizada, realizo. No es que llegue, me siente en la mesa de dibujo y diga, vale, me voy a plantear el libro, y ahora me voy a plantear la página, y no sé qué era. No. O sea, en realidad es un proceso muy natural que de forma, a través de trabajo, de entrenamiento, automáticamente vas desarrollando de forma continua y sale de forma natural, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea una página de cómic, normalmente lo primero que le viene es la historia que quiere contar, a no ser que queráis ser solamente dibujantes de cómic, o sea, pues queréis trabajar para Marvel o para DC, pero en general si tú tienes ganas de contar una historia, lo primero que te planteas es el guión, ¿no? Pero ese guión muchas veces viene, dependiendo de la persona, viene de una forma o de otra. Hay gente que le gusta plantearse el guión de forma escrita y luego, digamos que sin ir traduciendo ese guión en imágenes, y hay gente que en realidad lo que le pasa es que le vienen de forma natural las imágenes antes que las palabras, ¿no? Eso también ocurre y lo veremos, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, digamos que se empezaría así, ¿no? Primero hago, escribo un guión y ese guión de forma automática, digamos que cuando lo vamos escribiendo, en cierto modo los dibujantes de cómic somos un poco cineastas y nos vienen muchas imágenes cuando escribimos, ¿no? Entonces ese guión se transforma en imágenes, ¿vale? Y esas imágenes se transforman en página, en una planificación de página. En la planificación de página tendremos dos objetivos, el primero como narrador, es decir, como la historia que quiero contar, y el segundo como una unidad gráfica visual, es decir, que esto suena como muy repitiva, ¿vale? Pero como una ilustración completa, ¿vale? Entonces, como narrador está la funcionalidad, es decir, tenemos que plantearnos ser funcionales, saber contar lo que estamos contando. Y como unidad gráfica visual estamos planteando la forma, es decir, estamos planteando la belleza estética de esa página, la ruptura de esa página o lo que sea, ¿no? En la funcionalidad, como narradores, pues tenemos que plantearnos una serie de preguntas como ¿qué imágenes voy a usar? y ¿por qué? ¿no? Creo que esas son las dos preguntas básicas. ¿Qué imágenes voy a usar? Porque tendréis, y esto que es uno de los grandes errores del dibujante que está empezando, a ser muy planos, ¿no? Es decir, imagen de frente, imagen de perfil, intentar jugar un poco con la cámara desde mi punto de vista, ese es un consejo que os puedo dar, ¿no? Y aparte de plantearos qué imágenes vais a usar, qué planos vais a elegir, por qué los vais a elegir, el por qué es muy importante. Porque el por qué es la esencia de que esa imagen tenga la importancia que tiene dentro de lo que es la página, ¿no? Entonces creo que cada imagen cuenta. O sea, aunque sean, digamos, ilustraciones individuales, componen una página y una narración, por lo tanto tenemos que plantearnos muy bien el por qué de cada imagen que estoy usando funciona en esa página o no funciona, ¿no? Entonces, detrás del por qué está el énfasis hacia alguna acción concreta o mostrar una acción concreta, ¿vale? Esto se basa en planos, los planos que todos conocemos como los de los planos cinematográficos, los que son iguales, pues aquí ocurre lo mismo. Luego, como unidad gráfica visual, lo que tenemos que plantearnos es la página completa, que esto es una cosa que no nos solemos plantear y que tarda uno un poco en darse cuenta de que esto hay que planteárselo, ¿no? Tenemos que plantearnos la belleza de la página completa, no solamente las viñetas de forma individual, sino plantear la página como un todo, aparte de como narración completa, como ilustración completa. Si el balance de blancos y negros, el contraste de la página está bien, si podemos romper la página para una determinada acción. O sea, la página no es una cosa cerrada, sino que vosotros tenéis la capacidad de romper la página. Entonces, creo que es muy importante que os planteéis hasta qué punto podéis romper la página. Estáis en una época muy buena porque estáis en la escuela y estáis aprendiendo y creo que es la mejor época para que vosotros mismos investiguéis cómo romper la página. Como una unidad también tenéis que plantearos la página porque aunque sea una escena, lo que estéis contando, compuesta de planos diferentes, al final es una unidad la página. Son conceptos que al principio costarán, pero a medida que dibujéis y dibujéis se os irán dando solo. Y por otro lado, el estilo. Para mí el estilo es muy importante porque creo que como autores debemos adaptarnos al estilo. O sea, no es lo mismo dibujar una historia sobre, por ejemplo, como la ganadora de este evento, de la muerte de tu abuela, que una historia de superhéroes. Tenemos que tener en cuenta que tenéis la capacidad de dibujar con varios estilos. O sea, podéis jugar con varios estilos y debéis jugar con varios estilos. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer. Y es una cosa que yo me planteo muy a menudo y creo que hay que potenciar. Una historia que te requiere cierta sensibilidad, igual te pide unas acuarelas o algo así. Una historia muy cruda, pues igual se nos viene a todos a la cabeza Sin City de Frank Miller. Un contraste muy fuerte, una historia muy agresiva. Entonces esto es conveniente que nos lo planteemos. Y por otro lado, por último, creo que es la planificación de la lectura. Lo que nos planteamos. Y es cómo quiero que se lean mis páginas. Todo esto viene, ya os digo que es un proceso natural. Cómo quiero que se lean mis páginas, qué ritmo quiero que tengan. Pero no os planteéis la planificación de la lectura como la página. Es decir, el cómic es un todo y el cómic va a tener un ritmo, el ritmo que le deis. Es decir, va a ser más lenta en algunos momentos y va a ser más rápida en otros. Esos tiempos tenéis que controlarlos vosotros. Es verdad que en el cómic somos lectores activos, no es como en el cine, que el ritmo nos viene dado. En el cine somos lectores activos. Es decir, nosotros ponemos el ritmo. Pero el autor tiene la capacidad de establecer el ritmo dentro de la obra. O sea, poner más viñetas por página para ralentizar la lectura o poner menos viñetas por página para acelerar la lectura. Entonces creo que esto, a la hora de plantearos vuestra historia, también tenéis que planteároslo. Y no solo de una página, sino aparte de la escena completa o la obra completa, sino de la doble página. Porque eso es una cosa que muchas veces se nos olvida. La doble página también nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la doble página parece una cerrada, pero tenéis página par e impar. Normalmente la página impar, que es lo que te obliga a pasar de página, lo que te centra la atención, la última viñeta de la página impar, es la más importante de la doble página. Porque es... Uy, pensé que se había cortado. Porque eso va a hacer que pasemos la página. Entonces, como autores, tenemos que jugar con eso. Esto lo hacen muy bien los autores japoneses. No sé si habéis leído Monster, por ejemplo, que es una obra buenísima, de Naoki Brusawa. Y es una obra que mantiene mucho la tensión. Yo creo que no he leído... Mira que es difícil que un cómic de miedo. Bueno, yo no he pasado más miedo que con ese cómic. Y centra muy bien la tensión porque juega mucho con los ritmos y sobre todo con la última viñeta de la página impar. Porque lo que hace es obligarte a continuar. Es como que justo aumenta el clima en ese punto y dices, ay, ¿qué le va a pasar al protagonista? Se va a morir. Se lo va a poner un monstruo. Ay, pum. Y pasas de página y sigues leyendo. Eso es lo que... Con las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos planteemos un cómic. Bueno, yo aquí he puesto algunas páginas de ejemplo como el proceso creativo que yo sigo. Yo os aviso que soy un poco... Bueno, mi page. Así hablan un poco entre nosotros. Normalmente el guión me lo escribo de forma muy abreviada. Incluso a veces mezclo imágenes o frases que me vienen a la cabeza. Pues lo típico que vas, yo que sé, en el tren, en el autobús o donde sea y de repente se te ocurre una frase y la apuntas y no sé qué. Es como un proceso muy orgánico, muy vivo. Pero hay autores que son muy holandeses para este tipo de cosas. Llegan, se sientan, escriben el guión, luego se planifican la página, no sé qué. Cada uno de vosotros tendréis que encontrar vuestra propia forma de contar vuestra historia. En mi caso es este. Primero, más o menos, me escribo un guión en el que llega a un bar el personaje y se da cuenta de que no es muy bienvenido, le sirven un vaso de chicha, que es un alcohol, y de repente a alguien le toca el hombro. De ese proceso, de esa imagen, seguramente a todos vosotros, cuando os la hayan leído, os vendrán diferentes tipos de imágenes. Y esta página puede ser contada exactamente de forma diferente según cada uno de vosotros. Cada uno tendrá una forma de plantearse esta página. A mí lo que me interesaba, porque esta es una doble página de un cómic que es como muy poético, que se juega mucho con la idea de la horizontalidad del mar y todo este tipo de cosas, entonces es una narración muy pausada. A mí lo que me interesaba es que la narración fuera, que te perdieras el tiempo en cierto sentido viendo los detalles. Entonces, me gustaba jugar con la idea, por ejemplo, como podéis ver aquí, de unos guiots, del personaje andando, de que llega al bar, y luego, por ejemplo, aquí pongo, como veis, es muy guárbaro, hago dibujitos, lluvia, cosas de estas, y al final, más o menos, me van viniendo las imágenes. Pues ya de forma más profesional sería un plano general para situar al personaje, luego un plano entero. En realidad, es como os vengan las imágenes, no hace falta tampoco que le pongáis el nombre exacto a cada imagen, sino que lo que os venga a la cabeza. Entonces, de esta manera, sale la página. Aquí, bueno, juego con los tonos muy grises porque se supone que es una ciudad que está un poco llena de tristeza, hay mucha mal ambiente, muy mal karma. Entonces, la idea de que el personaje vaya, me gustaba la idea de que la primera viñeta fuera muy horizontal, que obligara al lector a desplazarse alrededor de ella para dar paso a esta viñeta y luego, seguir la lectura. la idea es que cuando hagáis una página, a no ser que tengáis una intención muy concreta, es que el lector en todo momento sepa dónde está. Es decir, que no sean todo primeros planos, ¿vale? Porque, a no ser que sea una cosa que sepáis que tiene mucha intención, lo ideal es que situéis siempre al lector con respecto a lo que está leyendo, ¿no? Entonces, pongo un plano general, luego un plano entero, primeros planos para que se acentuar lo que decía antes, ¿no? Dar énfasis, mostrar la sensación de desprecio, de que no es bienvenido como forastero a este bar, ¿no? Y un plano detalle que también da un descanso de tanto personaje y este tipo de cosas también dan mucho ambiente, ¿no? Esta es una forma, pero ya os digo, cada uno tendrá la suya. Yo os daría más ejemplos, por cierto, en cualquier momento si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, me podéis interrumpir con toda la tranquilidad del mundo. Y, bueno, este es otro ejemplo de la misma obra, ¿vale? Se supone que aquí hay una pausa y el personaje se va andando por un camino y se va hasta un lago, llega a un lago, ¿no? Lo que me interesaba contar de este momento no era tanto la rapidez con que llegara al lago, sino el momento a momento del personaje hasta que llega al lago. La sensación de tranquilidad que también la dan los tonos azules, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Bueno, el grupo, el cómic este es un poco rayado porque cada página es un estilo diferente y uso una técnica diferente. De acuerdo con la intención que tenía yo con esta obra, que era qué posibilidades, digamos, qué consigo yo con la técnica aportar a la narración. es decir, si con tonos azules y un trazo un poco roto como el lápiz que aporto yo con respecto a la escena que estoy contando o con una acuarela o con unos tonos grises y un estilo un poco más delicado, ¿no? ¿Qué aporto yo? Esa era la función de este TVO, ¿no? En este caso en concreto el personaje va paseando y me interesaba dar una sensación de quietud, de calma, de disfrute, de paseo. Si lo hubiera apuntado en tres viñetas probablemente el lector se hubiera pasado a la página muy rápido. Pero en este momento en concreto me interesaba que fuera... Yo siempre comparo la lectura de las viñetas con la música, ¿vale? Entonces es como un pum, pum, pum. Un ritmo constante pero tranquilo, ¿vale? Esta es otra forma de resolver para esta escena concreta pero hay muchas más, ¿vale? Estos son muchos momentos divididos en muchas viñetas pero también hay otra forma de plantearse la página y es dividir un solo momento en muchos momentos, ¿no? Es decir, coger un instante de una cosa y ralentizar ese instante, ¿no? Ahí es donde tenéis que jugar con el tiempo. En este caso en concreto el personaje le da un... está sufriendo un mal de ojo el brujo le está clavando unos clavos en el corazón y... y cae al suelo. Entonces me interesaba mucho la sensación de... por un lado de agobio y de paralelismo, ¿no? Por un lado pongo la imagen del personaje y por otro lado pongo la imagen de forma paralela la imagen del corazón. Que se vean las dos cosas a través. Os podéis plantear esto no con la rigidez de tener que contar un momento una historia y una cosa. Hay miles de posibilidades. No os centréis siempre en lo mismo porque yo creo que como narradores estaréis seguramente seáis muy correctos pero yo creo que también está dentro de la labor de nosotros irse un poco fuera del camino y ver que me encuentro por ahí, ¿no? Entonces esta es otra forma. Luego hay otra que os hablaba antes de la lectura de la doble página por ejemplo. Os he traído otro ejemplo. En este caso en concreto el personaje sale de su casa ¿vale? y se va a encontrar con el personaje que hemos visto que le ha dado el ataque al corazón en la siguiente página. ¿Vale? De esta forma lo que planteaba yo es quiero que el lector sepa que este personaje viene de un ambiente un poco más humilde que el otro personaje. Entonces ya tengo las casas diferentes. ¿No? Y por otro lado los pies que van andando ¿vale? ¿Y qué pasa? Que yo tengo la doble página y se va a leer así. El lector de forma consciente va a leer esta página así y así pero es que esta página la va a leer exactamente igual y eso es lo que tenemos que y eso es con lo que tenemos que jugar. ¿Vale? Entonces después de esta página se supone que está el choque de los dos personajes cuando se encuentran. Entonces creo que es interesante que también juguéis con este tipo de cosas. Luego esta otra página por ejemplo jugaba mucho con la idea de la horizontalidad del mar de la quietud de la poesía además en un momento un cormorán muerto le dice peor que la muerte es el olvido ¿no? Entonces es como todo como muy poético muy gris además es una historia es la más triste de todas las del álbum y me interesaba que el lector se planteara la doble página como una especie de white screen que se dice en inglés que suena que suena como muy pijo pero es que no me sale la palabra en castellano como muy horizontal ¿no? Entonces este tipo de cosas pues ayudan a que la lectura sea mucho más mucho más de deleite visual y yo creo que también sirve ¿no? para la intención que tenéis por otro lado lo que os decía también es que os plantearais el estilo ¿por qué os digo por qué insisto tanto la importancia del estilo? Bueno yo soy a mí me gusta mucho jugar con el estilo creo que cada historia te pide un tipo de dibujo diferente y creo que se puede aprovechar mejor cada historia con un tipo de dibujo diferente en este caso en concreto esta es una doble página de un trabajo que estoy haciendo ahora se supone que es una obra sobre la conquista española y lo que me interesaba mucho era acentuar la agresividad si yo hiciera esto en acuarela la agresividad no te estaría escondida debajo de la última piedra de de Tomelloso ¿no? entonces la idea de agresividad no siempre la va a relacionar pues o con tonos rojos o con un blanco y negro muy seco muy duro entonces me decidí en este tipo de historia por un blanco y negro muy puro luego también lo que hice fue utilizar una composición en diagonal porque la composición en diagonal lo que va a acentuar es la fuerza de lo que estoy contando ¿no? se supone que los indios y los españoles están en plena lucha y chocan con lo cual si yo hago esta misma viñeta pero en horizontal seguramente no tenga ni la mitad de fuerza que la que puede tener en diagonal ¿no? entonces de forma paralela he usado las tres viñetas siguientes siguiendo la estela de lo diagonal ¿no? para dar fuerza a lo que estoy contando y en la última viñeta rompo la diagonal rompo la diagonal que establece la batalla con una cara totalmente agresiva de un indio recibiendo un un chorro de sangre de algún español ¿no? dime dígame ahora vamos a ello ahora vamos a ello es que te me estás adelantando digo por ejemplo te piden lo que es la historia y tú te tienes que basar en tus personajes sí a ver en este caso en concreto por ejemplo el brujo el guión es mío ¿vale? pero en este caso en concreto en la historia de la conquista el guión no es mío pero porque digamos que por circunstancias con el brujo tenía muchísimo más tiempo y podía permitirme el lujo de venga hoy hago una página o hoy hago media o hoy veo hijos tróspidos o yo qué sé o sea depende un poco de con Lautaro Lautaro o sea el tema de de la conquista es más es más de trabajo es más de pues el editor le gusta la idea no sé qué y vamos trabajando pero el tema del ganárselo la vida viene nada en Tokio por si te vas mal no no me voy a enrollar mucho con el tema de ¿qué aconsejarías más que un ejemplo plasiquemos con muchos dibujos como lo has dicho ¿no? pero un ejemplo en un cómic no puedes meter diferentes estilos de dibujos sí, claro a ver yo lo hice en el brujo en el brujo metí muchos estilos de dibujo y yo creo que lo que te da la o si a lo mejor no queda mal claro pero ahí está el riesgo o sea el riesgo está pero pero por lo menos te quedas a gusto ¿entiendes? o sea habrá partes de la historia en la que funcione muy bien el cambio de estilo y otras partes en las que funcione muy mal pero por lo menos lo has intentado y con ello vas a aprender seguro en el camino seguro seguro que te vale de algo el hecho de que de que digas aquí que pasa o aquí que no pasa uy pues aquí igual me equivoco pero aquí le saco mucho partido a lo que yo quería y en ese sentido el hecho de que tú tengas prueba-error te va a valer muchísimo a la hora de enfrentarte a otro tipo de cosas ¿no? esa experiencia al final es lo que te va a ayudar a decidir si esta página en concreto necesito una doble página con una composición en diagonal a lo bestia o no ¿no? o necesito unas acuarelas o necesito un un en el estilo super brusco como aquí ¿no? bueno continuando aquí tengo otros dos tipos de página ¿vale? por un lado tengo esta página se supone que el personaje está en una cueva y está como pasando una especie de reto de iniciación y tal y en un momento concreto digamos que se rompe una viñeta y da a entender al lector que ese personaje se libera ¿no? que si esto fuera la cueva el personaje ya está liberado de esa carga de esa iniciación por eso os digo no os planteéis la página siempre como horizontal tres viñetas arriba tres viñetas abajo tres viñetas en medio no sé qué intentad romperla porque además también en función de lo que queráis contar en ese momento va a ayudar más o por ejemplo en esta página es más convencional ¿no? pero es que la historia no requería otro tipo de no voy a poner en una historia se supone que esta historia es sobre las primeras dibujantes de cómic la femenina de la historia ¿no? que entrenan a una chica para para que sea la mejor dibujante de todas y digamos que desbanque a los hombres y tal así como muy feminista la historia ¿no? y en el último momento llega y se presenta al editor y le dice y el editor le dice es genial el proyecto y ella está pensando esfuerzo trabajo esfuerzo trabajo y le dice estábamos deseando editar el trabajo de una mujer ¿no? o sea todo digamos que todo el esfuerzo que ella le ha puesto al tema de trabajar y tal y al final el editor lo que le dice es que la quiere llevar porque es mujer ¿no? pero bueno el caso es que esta historia no requiere un estilo ni tan agresivo ni tan rompedor como puede ser este en concreto para esta escena esta historia me pedía algo un poco más más de acuarelas más de un poco más más plácido de ver una lectura un poco más agradable ¿no? más tranquila ¿vale? bueno pues estos son todo tipo de de páginas pero bueno vale como pintamonas que es lo que buscamos cuando creo que es importante que nos lo planteemos como dibujantes ¿qué buscamos cuando dibujamos teóros? renovar el lenguaje experimentar ganar una vida o contar buenas historias dependiendo de lo que queramos tendremos una cosa u otra o sea nuestro futuro profesional también se embarca dentro de estas cosas ¿qué sería lo ideal? evidentemente lo ideal sería que pudiéramos aunar las tres y ser un señor brecha o ser yo que sé un Harold Foster o un quien fuera ¿no? o sea reunir las tres cosas y ser la bomba pero bueno normalmente y más en los tiempos que corren es cada vez más difícil ¿no? entonces normalmente lo que queremos es igual ganarme la vida y contar buenas historias ¿no? y pasármelo bien que al final es lo que todos buscamos pero está bien que nos lo planteemos ¿por qué? porque es más difícil que si experimentamos mucho y se nos va a la cabeza muchísimo y rompemos la página pues editaremos pero editaremos cosas muy minoritarias y probablemente no nos ganaremos la vida entonces también hay que saber compaginar las cosas súper personales con las cosas que nos puedan dar un poco de dinero ¿no? está bien que os planteéis un poco este tipo este tipo de cosas ¿cómo lo pesas tan moverse por el segundo? ahí voy ahí voy lo primero que voy a enseñar una foto del señor editor que está en la presente imagen busquen al editor que como veis es Lucifer hay que enfrentarse al mundo editorial ¿vale? entonces ahí yo voy ¿se puede vivir del cómic? tensión en el ambiente no se puede vivir del cómic al menos en España ¿vale? a eso vamos en España no ¿por qué? porque se malvive porque muchos de nosotros empezamos o igual en fanzines en autodicciones en cosas muy cucas muy bonitas pero que al final son más proyectos personales que realmente rentables pero gracias a esos fanzines en cierto modo llegas a conocer la industria editorial y te das cuenta de que al final en España no es rentable ¿no? entonces mucha gente no es rentable quiere decir que no es que te no paguen sino que pagan pero muy mal entonces luego os diré cifras si queréis no tengo ningún problema entonces la gente ¿qué hace? ¿se puede vivir del cómic? sí pero donde fuera en el mercado extranjero en Francia por ejemplo que es la gran industria potente del mercado en Francia o por ejemplo en Estados Unidos con cómics para Superman DC Marvel o lo que queráis bien y la gran cuestión que estáis todos pensando es ¿cómo hago yo esto? y yo tengo la clave bien no tengo ninguna clave bien lo primero que me voy a centrar antes de decirlos la gran ayuda que yo creo que a todos nos va a venir bien es ¿cuáles son los problemas de la edición españosa? ¿por qué os digo yo que en España no se puede vivir del cómic bien? por tres razones principales a cada cual más tremenda por una falta de reconocimiento profesional que eso os habrá pasado a todos ¿no? bueno y tú ¿a qué te dedicas? y tal no me gusta bueno ilustro y dibujo dibujo tebeos y tal ¡ah! ¿haces monibotes? pues sí hago monibotes es lo que hay entonces hay una falta de reconocimiento profesional pero sin embargo tú te vas fuera te vas a Francia y es otra cosa totalmente diferente te vas a Estados Unidos y es otra cosa totalmente diferente ¿no? hay una falta de reconocimiento profesional por otra parte hay una falta de promoción quiero decir se promociona muy poco la lectura del cómic como forma didáctica de entender las cosas ¿no? o sea los chavales aprenden más con un TVO sobre la segunda guerra mundial que leyéndose el tema 17 del libro de ciencias sociales ¿vale? entonces hay una falta de promoción en ese sentido pero también hay una falta de promoción a nivel de obra es decir tú editas un TVO en España y sale pues igual una reseña dos o tres en medios especializados la mayoría en prensa salen poco entonces hay muy poca digamos que las editoriales aunque hacen los esfuerzos por promocionar sus TVO normalmente pues no tienen tanto éxito como deberían ¿no? y por último la falta de nivel cultural y con esto quiero decir que el cómic normalmente se tiende a considerar un arte menor ¿no? o sea el cómic es un arte popular y no tiene ningún sentido y tal y es curioso porque muchos intelectuales pues como Humberto Eco pues lo han defendido siempre a muerte ¿no? el cómic es un nivel o sea es un tipo de cultura exactamente igual a cualquier otro medio como el cine o la música o lo que sea ¿no? entonces hay que trabajar mucho el tema del nivel cultural yo creo que somos unos incultos en ese sentido en concreto en España tú te vas a al festival de Angoulême en Francia y ves a señores mayores haciendo cola para que un autor les firme ¿no? o sea hay un digamos que los cómics les vienen en vena desde por la sangre ¿no? vas a también a Angoulême y ves en concreto pues a a colegios viendo a un salón del cómic eso es donde lo ves aquí o sea si aquí es como cómic eso eso es para friki eso con gordo y con gafa aquí no hay esa cultura no se respeta ¿no? y es una es una pena porque hay muchísimos buenos dibujantes que nunca han sido reconocidos del todo bien aquí está la clave de la cuestión lo ideal es que si si tenéis una historia que contarles a vosotros solos o con un amigo es que presentéis un proyecto un proyecto editorial lo que tenéis que hacer es ser inteligentes o sea quiero decir conocer el mercado editorial del país es decir si yo hago un cómic de tiros y y de mucha acción no lo voy a presentar a Astiberio que es una editorial de corte de novela gafapasta ¿vale? o sea con eso quiero decir que tengáis ojo un poco a la hora de presentar vuestros proyectos ¿no? que puede ser que Astiberio lo edite pero de normal sabemos que no es la línea editorial que ellos tienen ¿no? entonces tengo que buscar según a mis necesidades bien ¿qué presento en ese proyecto? normalmente suele presentarse una pequeña sinopsis de la obra cinco o diez páginas del cómic para que el editor vea que sabe narrar una descripción del proyecto es decir en qué formato lo tengo pensado qué número de páginas si va a ser el blanco y negro color todo este tipo de detalles que le van a ser útil al editor a la hora de decidirse si arriesgarse con tu obra o no y por último una descripción de unas cuatro páginas de lo que es el argumento general del libro que tenéis en mente es decir pues quiero que sea una historia muy guay que salgan zombies y tal y no sé qué y eso lo tiene que leer el editor porque en función de eso se va a decidir arriesgar por tu obra o no también es verdad que el proyecto va a servir para para que vean si sabes narrar y por último puede surgir la oportunidad de que el editor te llame por el estilo que tienes o por la facilidad que tienes de narrar y con eso quiero decir que esto vale aquí y en la China o sea esto vale tanto en España cuando presentes un proyecto como si te vas al festival de Angoulême que es a finales de enero a Francia y vas con tu carpeta y haces cola para esperar a editores que normalmente suelen ser bastante digamos que no son simpáticos vale y que te vas a enfrentar a todo tipo de tropelías son gente que va con muy poco tiempo y o sea no esperéis que estén ahí cinco horas con vosotros ay qué bonito qué bien dibujas no o sea normalmente es bueno creo que necesitas mejorar me parece muy bien vete a tu casa y te vas a ir como todo deprimido uuuh qué vida más mala no valgo para nada no dibujo fatal pues no lo que tenéis que hacer es llegar a casa y decir pues te vas a hablando mal y pronto te vas a cagar que viene hoy ahí con cinco proyectos y cada cual mejor pero es normal que al enfrentaros a los editores pues os dé un poquillo el bajón sobre todo los franceses que son como muy de su trabajo muy profesionales de esto vale esto no vale o tal los americanos son como más hippies es como ah qué bien dibujas qué bien narras y qué guay cómo molas pero no te podemos editar es como un poco al revés pero el mundo al revés pero bueno está bien para que coges también un poco de soltura porque muchas veces vais con la carpetita bueno vamos porque yo es la primera pero lo hice aquí que vamos así todos con la carpeta así como súper tímidos y tal y también nos sirve un poco para espabilar y para saber vender nuestro trabajo que al final es lo que forma parte de nosotros ¿no? ¿De tu punto de vista hay como si trabajas con compañeros o a solas? Depende depende de lo que tú busques o sea si lo que quieres es vender un proyecto pues y quieres que sea comercial y que venda bien buscarte un un amigo guionista o sea lo que te interesa es contar tu historia y editar tu historia depende un poco de lo que te interese también a ti o sea yo por ejemplo en el caso concreto de la historia de los indios yo pedí a un amigo guionista que me denizara porque con el brujo acabé tan saturada de guion y además me cuesta mucho escribir y tal que dije necesito llegar y hacer la página o sea no quiero pensar en si tengo que hacer el diálogo aquí o acá simplemente quiero llegar y plantearme la página y fuera ¿no? Depende un poco de lo que tú busques desde luego que si te quieres buscar la vida pues en el mercado extranjero o presentas un proyecto o te ofreces como dibujante que es lo que suele hacer todo el mundo o como guionista ¿vale? con esto quiero decir que nadie es profeta en su tierra que normalmente que aunque no editéis aquí podéis editar afuera hay muchos dibujantes españoles que no han editado no han visto una obra editada en España y ya están editando en el extranjero y pueden vivir perfectamente de lo que de lo que trabajan ¿vale? estamos hablando a ver cifras que yo creo que es lo que nos interesa digamos que en España una editorial pequeña te puede pagar por una cosa un cómic una novela gráfica o sea una editorial pequeña te puede pagar mil euros cricli habéis visto ¿eh? se puede vivir del COVID mil euros mil quinientos depende también del y se tiran normalmente mil ejemplares o mil quinientos depende un poco de la envergadura del autor y una editorial grande pues te puede dar hasta tres mil pero no o sea no pidáis más o sea tendría que ser una editorial muy potente pues como Random House Mandador y como o como una de estas que son multinacionales que que sí que te pueden pagar muy bien por un por un te veo pero en principio eso es lo que hay sobre todo o sea tú estás igual un año trabajando en una novela gráfica y sabes que eso es lo que hay y que igual no llega ni a cinco euros la página entonces ¿qué puedes hacer? pues igual con mi álbum me he editado en España me puedo ir a Angulén y decir mira esto lo he editado en España échale un ojo y tal y tienes más posibilidades de venderlo allí más que si vas con hojas ¿no? es como bueno yo soy profesional he editado y mira llego a Angulén con un álbum y lo ves y te gusta o no te gusta o pues mándame más proyectos porque me gusta lo que pero ya hay otra cosa ¿no? o sea eso también nos puede servir de puerta en el mercado francés estamos hablando de que os pueden pagar 12.000 euros por un álbum francés de yo que sé 56 páginas o un poquito más o sea tienes para vivir un año tranquilamente o sea bueno tranquilamente como mi álbum lista pero por lo menos un año y si eres rápido pues te lo puedes fundir el álbum en seis meses y vives como vives bien ¿no? depende un poco de la velocidad con la que trabajáis pero sí que veis un poco la diferencia de un mercado a otro aparte que las tiradas son muchísimo mayores en Francia que en España y luego en el mercado americano pues depende de normalmente hay dibujantes estrella y que cobran por página pues igual 500 dólares o 1000 dólares o una barbaridad y cuando estás empezando igual empiezas por 100 100 o 120 y tal pero que con un cómic de 25 páginas ya tienes fenomenal y vives fenomenal entonces también ¿cómo hacemos esto? pues normalmente igual diréis algunos pues estaba en crisis y yo no me puedo permitir viajar hasta Francia y no sé francés y tal bueno pues aprovechar la ocasión de España cogeros un un bus hasta Barcelona y en Barcelona el salón del cómic de Barcelona suelen ir a editores extranjeros de editoriales francesas o de editoriales americanas o ir al salón del cómic de Madrid que también van a editores pedir entrevistas y venderles la moto ¿no? o por lo menos intentar vender vuestro trabajo así eso es lo único que os puedo decir no pero vamos que la respuesta no la tengo ni yo ¿vale? entonces ya por último voy acabando que no quiero que os durmáis ¿vale? bien y la última forma de plantearnos el tema del cómic era como como aficionados es decir como lectores intentar aprender de 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 todo lo que tengáis a mano ¿vale? hay que leer muchísimo TV hay que ver muchísimos hay que conocer a muchísimos autores sobre todo a mí desde mi punto de vista a mí me valen mucho los autores antiguos porque creo que ellos tenían una maestría narrativa que igual ahora no es tanta no quiero decir con ello que los autores modernos no valgan nada sino que a mí me tira más los autores antiguos creo que narraban tenían muy poco tiempo para hacer unas cuatro viñetas y resolvían la elipsis de forma maravillosa y no limitaros a lo que me gusta que es un gran error que todos cometemos es que esto esto no me gusta y no me lo voy a leer yo creo que hay que leer de todo desde lo mismo desde autores antiguos clásicos hasta lo más moderno de lo que se lleva ahora o tal no os reijáis por las modas ¿vale? o por lo que veáis que está de moda me parece muy muy vacío para un ilustrador o sea el ilustrador no se tiene que elegir por o el dibujante de TV es por lo que está de moda ¿no? es que hay moda dibujar como Jasón o como tal pues ¿qué quieres que te diga? pero yo no quiero que haya más copias de Jasón Jasón es uy que se le cae el chiringo Jasón es Jasón ¿no? entonces intentad que tener vuestro propio estilo vuestra propia forma de contar las historias ¿no? y tenéis que tener consciencia de que no sois los primeros en hacer algo sino que ya ha habido gente que solamente os habrá dado mil vueltas y ya se lo habrá planteado ¿no? en ese sentido quiero decir que seamos humildes que no que no vayamos de divos por la vida ¿no? y sobre todo pues a citaros algunos a mí por ejemplo algunos de mis autores fetiches son Osamu Tezuka que es el padre del manga pero luego también me gusta Milton Canning que es un dibujante de los años 40 de historieta de aventuras ¿entendéis? entonces no os limitéis solamente al me gusta o no me gusta intentar leer un poco de todo aunque sea una birria seguramente aprenderéis a no hacer lo mismo que esa birria ¿no? y por otra parte aparte de como aficionados leer y conocer creo que es muy importante que aprendáis o sea por ejemplo Osamu Tezuka tiene unas formas de resolver las páginas impresionantes ¿no? de juega mucho rompe mucho la página y juega con un montón de cosas muy interesantes y creo que aunque nos absorba la historia es conveniente que leamos esa obra igual una segunda vez o una tercera y con ella descubramos pues formas de hacer elipsis o formas de composición de la página o del dibujo o como resuelve las cabezas de los caballos este dibujante o como hace no sé qué fijaros en ese tipo de detalles y esas cosas también las asimilaréis y aprenderéis a narrar mejor ¿no? y yo creo que esto es básicamente lo que necesitáis para ser un autor que te ves desde mi punto de vista no quiero acabar sin decir que no te caigan que la calidad es vieja quiero decir que los autores viejuros son los más guays desde vais a aprender un montón seguramente de cosas con ellos que os animéis porque es muy triste también enfrentarse a una charla como esta y que muchos aficionados a los tebeos pues sepan quién es el autor de moda de ahora y no sepan quién es Milton Canning o Samu Tezuka es el padre del manga ¿no? es muy triste como aficionado al cómic que tengáis un poco de interés por la historia del cómic que es como básica para todos ¿no? ¿y qué diseñador recomiendan así de su trabajo? ¿diseñador? ¿como lo has dicho antes de que donde vienen las páginas y tal? diseñador 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 gráfico ¿dibujante? dibujante dibujante ¿de ahora? ¿sí? o el que tú vuelvas ha echado más rojo o el que tira pues de todo de todo me gusta mucho Hugo Pratt bueno el dibujante de corto martes me encanta me gusta mucho Gijé que es el dibujante de Jerry Spring que es un cómic de vaqueros de los años 60 por ahí más actuales pues igual me gusta Spar pero con Spar tengo una relación de amor-odio hay veces que me parece que hace cosas que están muy bien y cosas que me dan ganas de hablarle de todo o sea yo creo que no me cierro leo a a Nooky Uruzawa o sea leo manga leo leo europeo leo americano por ejemplo me gusta mucho Alan Moore me gusta o Graham Morrison me gusta yo creo que da igual lo que te cuenten si lo que te cuenten está bien contado y te gusta leerlo o sea da igual que sea una historia de Superman o da igual que sea una historia de Isaac el Pirata por ejemplo que es un cómic de Christopher Blaine o lo que sea que lo que te cuenten te lo cuenten bien y que lo disfrutes y que aprendas para mí eso es básico a ti muchas gracias si queréis hacemos ahora ya estaba ya había comenzado las preguntas hacemos un turno de preguntas pues la robos siempre siempre es la luz porque veamos un poquillo a la gente que se me ha dado nada en el tema del brujo por ejemplo que es todo como muy manual muy hecho a mano era absurdo plantearse los bocadillos como un elemento anotular porque es una historia tan terrenal tan que no tenía sentido evidentemente te tienes que plantear el espacio de los bocadillos y dejar el espacio correspondiente para que la página te cuadre a mí me gustan mucho personalmente las tipografías a mano y los globos a mano también pero es verdad que podéis rotular perfectamente con programas como Illustrator o con tipografía a mí me parece que queda más frío y además que tú lees un álbum francés que bueno es que las traducciones no se nota pero te vas a los originales y ves la rotulación a mano y es que hay unas letras tan bonitas a mano es verdad que la mía es un poco horrible pero en general la de otros autores es muy bonita y se agradece y además compone además con el resto de la página depende un poco también del tiempo con el que vayas por ejemplo el cómic de los indios va a ser rotulado por ordenador pero bueno dejas los espacios intentas componer bien la página y resuelves bien los espacios porque hay bocadillos que engañan que crees que va a ocupar menos al final lo ocupa más pero bueno que lo tengas en cuenta no me enrobras yo creo que no tienes que tenerle miedo a nada quiero decir eres muy joven para tenerle miedo a nada y estás en una edad estupenda para probar cualquier cosa que hagas entonces no te plantees si va a quedar bien o va a quedar mal hazlo y míralo y júzgalo porque uno también sabe cuando una cosa la queda un poco chuchurría ¿no? y pero no tengas miedo tú hazlo si tiempo va a volver a hacerlo yo por ejemplo este cartel me costó horrores o sea este es el tercer cartel que hice hice dos versiones más que las vio aquí el amigo José Luis que no le gustaron nada me hizo presión psicológica para cambiarlo y al final sucedí porque soy tengo una mente muy débil y y es verdad porque al final veía veía los dos carteles y decía es que no es que le falta algo es que le falta algo y cuando tienes esa sensación dentro de es que no me funciona no funciona seguramente es que tengas razón y no funciona compaginar elementos tan diferentes compaginaros hay gente que hace tebeos y hace o sea hace cosas pues por ejemplo te recomiendo si te gusta mucho la experimentación letra brecha hace unos colás maravillosos y quedan fenomenal y hacía dibujos hasta con con una con una maquinilla de estas con una cuchilla de estas de las de toda la vida pues como cogía la llenaba de pinta y hacía un dibujo planteatelo con una absoluta libertad ya tendrás tiempo de cortarte la sala sabes tú ahora disfruta y ahora que tienes tiempo prueba de todo y no tengas miedo porque es un consejo que yo creo que que te va a servir y de verdad que lo hagas ¿más preguntas? ¿allá al final? ¿qué tecnicas utilizan para físicos en plan de negro digitales o amantes? yo soy de de hermano de toda la vida pero es verdad que hay cosas hay trabajos y que te requiere más rapidez y los haces con el ordenador porque tardas menos en tinta con el ordenador que en tinta de hermano si me preguntas en concreto por las páginas de los indios a mí esa es lo que pasa que la tinta queen no me gusta o sea la tinta perdón la tinta china no me gusta porque es una tinta muy pesada brilla brilla y es como ¿por qué brillas? entonces es que es verdad ¿por qué brillas? si yo lo que quiero es un mate es una tinta mate y que sea que se vea pues como es con brillitos y entonces cogí y fui probando y me encanta la tinta caligráfica la tinta queen esta que parece de chiquito te da queen pero qué malo pero es una tinta caligráfica es mucho más líquida tiene más agua tiene una base de mucha agua y me permite controlar el pincel mejor pero la tinta china pesa más pero bueno cada uno tiene su forma y su manera a mí la tinta queen nos funciona yo se la se la he recomendado a algunos amigos y les ha gustado porque es como muy liquidita y fluye muy bien la otra es más pesada se seca enseguida el pincel enseguida se pone pincel seco y a mí eso no me gusta si me preguntas por eso pinta queen ya está ¿cómo? ¿materiales? a ver materiales pues yo te recomiendo que vayas probando si te gusta el pincel por ejemplo yo he probado los Skoda los Da Vinci todo tipo de marcas me ha faltado comprar la marca de Mercadona ¿vale? y al final me he quedado con los Winsor & Newton que son carísimos que te dejas los ahorros pero es verdad que igual te compras un pincel y te dura un porrón si lo cuidas más o menos bien la tinta queen luego las me gustan también mucho las acuarelas con la tinta queen también te permite hacer aguadas muy bonitas porque no queda como la tinta china que queda blanco negro y grises sino que quedan como tonos azulados que te puede quedar bonito por ejemplo la historia de las dibujantas era con una tinta aguada no sé vete probando materiales yo tengo la casa patada para arriba ¿para dedicarte a esto es fundamental tener varios estudios? ¿cómo? ¿para dedicarte a esta vida tienes que tener varios estudios? ¿varios estudios? ah pensé que decías de estudio físico y digo joder pues ahora eres millonario te puedes ir a dibujar a 50 estudios estudios pues hay gente que es autodidacta y hay gente que ha ido a una escuela yo fui a una escuela de arte y a mí la formación en la escuela de arte la verdad que me me abrió mucho muchas puertas que yo o sea imaginaros una Carly de 18 años recién salida de un colegio de monjas durante 14 años pero así acojonada que llega a la escuela de arte y ve que todo aquello es como uuuh que libertad y tal y yo venía ahí toda modosita y y yo venía súper influenciada por el dibujo Disney o sea era como Walt Disney como me gusta Disney yo quiero trabajar en Disney no sé qué y fíjate lo que vi en la vida que al final por estar en la escuela de artes y que mis profesores me hicieran ver otras cosas que igual no me gustaban al final digamos que mi camino se fue abriendo hacia otras cosas y ahora pues me gusta todo tipo de cosas también concioso me gusta ver la bella y la bestia un domingo por la noche pero pero digamos que estoy abierta a ver cualquier cosa y sobre la formación pues hombre formarse no está de más y obligarte a hacer cosas pues a leer cosas que no te gustan a ver cosas que no te gustan también para que sepas lo que es pero pero al final esta profesión como en cualquiera porque parece que porque somos dibujantes estamos formándonos toda la vida pero a los fontaneros les pasará lo mismo es una profesión de la vida o sea de toda la vida entonces a medida que vayas pasando los años vas aprendiendo cosas nuevas o sea yo todavía me sorprende que sea capaz de de ver cosas nuevas en mis dibujos o de ver errores en mis dibujos que antes igual no era capaz de ver y y el tiempo os va a dar seguramente veis algún dibujo vuestro de principio de cuando entrasteis el primer año a Bellas Artes y decir madre mía que cosa más fea he hecho yo como he podido hacer esto como ha podido salir esto de mi tengo a Satanás dentro pues no hijo es que eso nos pasa a todos yo veo dibujos míos de hace tres años me dan ganas de quemarlos y en lugar de eso los vendo ¿no? entonces entonces bueno que está bien que te formes pero que te vas a formar toda la vida hijo que no hay otra con eso me dices que con un ciclo de audición con eso un currículum para el día de mañana de eso ¿cómo? 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 ¿el ciclo de audición te sirve como currículum en esa? no te piden currículum o sea tú vas a una editorial tú vas a SM del Vive nadie te dice a ver señor sáqueme el título o sea yo tengo el título pero para que mi madre lo remarque ya está mi madre me dice mira hija qué bonito ha quedado el título ay qué bien que eres diseñadora y eres ilustrador nadie te va a decir por favor enséñame el título nadie o sea lo único que va a hablar por ti cuando te vayas a una editorial es tu trabajo y si tu trabajo está guay al editor le vas a encantar y te va a decir mañana te doy trabajo ya está eso es el único título que necesitas ¿más preguntas? ¿alguna vez has leído un cómic que te ha emocionado tanto que te ha hecho de llorar y cuál? buena pregunta porque muy buena pregunta yo cuando hice el brujo también me planteé esa misma pregunta dicen joder habrá algún cómic que o sea yo quiero que este cómic emocione pero tanto como echar una lágrima pues así que me acuerdo yo ahora mismo no me pueden haber emocionado mucho pero de llorar 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 no no me pueden emocionar mucho pero no yo creo que es muy difícil hacer llorar con un TVO creo que es una de las cosas más complicadas para para un autor de TVOs y está bien que te lo plantees está fenomenal un aplauso para esta chica por favor bueno bueno alguna que más que se preguntarle a Carla no 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 Gracias.